Cogerá, en este caso, un balote como el proyectil, o sea, son sanguas, no lleva el proyectil, por lo cual no hay peligro de que le demos algún barco o alguna torre de control. Si produce por la boca del cañón, el ámbito, vamos a señalar ese tubo, aquí quiero por favor señalar el tubo, esa fiesta dorada, el cielo ocultido, en este caso el tubo de acero, produce el balote en la boca del cañón, el artillero, con toda la seguridad, va a dar su balota hasta el fondo del ánimo del cañón, donde a continuación el artillero pica, lo que es, le enseñamos el picador, el artillero, que suena con una bufla, en la parte superior, en la parte superior trasera del cañón, donde vemos esa bolita que se llama cascabel, le damos dónde está el cascabel, el artillero, ahí lo está reclamando, ahí, se encuentra un austero que se llama polivo, que es donde ahora el artillero pica el saquete que acabamos de producir, que tiene pólvora negra, y que llevaría el proyectil. A continuación de fijarlo, en esa cartuchera de seguridad, cogería la mecha titrada, que también va con pólvora, y aquí se tronte con el oído. Y a continuación, hay botafuego, vemos esa barilla con esa mecha, señalando con el brazo en alto de que la pieza está cargada, a la orden del otro artillero, haríamos fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bravo, eh, chaval! ¡Bravo, eh! ...con la torre de control, perfectamente, y que la arquitectura, como en su caso, era la más efectiva, la Perú, era lo que más le gustaba manejar en el campo de batalla, y era lo más efectivo que con la caballería en este caso, en segundo plano, y la infantería en un tercer plano. Bueno, vemos como el señal saqueque se produce en la boca del cañón. El artillero nos puja hasta el fondo del ánima. A continuación, el artillero auxiliar pica, menudo el sapiente, y produce de nuevo la mecha. Se vean que la pieza está cargada. ...y a la orden del artillero jefe, Raíl Sánchez. ¡Bien, gracias a la ayuda! ¡Fuego! ¡Bien, gracias a todos! Gracias.